Hola amigos seguidores de la página ARPIT A los tiempos con un nuevo video para el canal En este caso traigo un pequeño tutorial Dibujando a un perdido Ah, y también en este video Estaría haciendo una dinámica que es un verso Con el amigo de amo dibujar Lo cual dibujaremos la misma imagen Y el público decidirá a cual de los dos le salió mejor Utilizaremos lo que son papel fabriano A4 De 120 gramos Que es un papel para dibujar con lápices de colores de excelente Uno de mis favoritos También utilizaré lo que son pinturas Faber-Castell Que son acuarelables También estaré utilizando bolígrafos Tengo un bolígrafo café Un bolígrafo rojo Que son los más económicos que he encontrado También estaré utilizando estos lápices Que son de la marca Stibilo Son excelentes También un durador moldeable Una pintura blanca Y el famoso tapidoro Estos son los materiales que estaré utilizando Bienvenidos a un nuevo video Bien amigos para dibujar Primero empezamos a hacer un boceto Dividiendo la hoja en cuatro partes iguales Y luego ya empezamos a hacer lo que son los ojos Hacer más los rasgos que son más marcados Para luego podernos guiar Como hacer las sombras En donde está más oscuro En donde es más claro Como la nariz La boca Ya para luego Cuando pintamos Saber más ubicarnos En donde tenemos que colorear Luego ya empezamos a colorear Lo que es el ojo Utilizando diferentes materiales Yo a veces combino entre Lo que es Lápices de colores O los bolígrafos Según como te vaya a quedar Como ya les dije Este video va a ser en Voy a estar en un versus Con un amigo Que es de México Yo soy de Ecuador Por si acaso Y vamos a ver A quien nos sale mejor Este mismo Dividiendo dos veces Si lo quieren saber Como va Vamos a estar haciendo Ver si es en la página De Facebook Entonces nada También como ya ven Podemos seguir coloreando Solo haciendo líneas Pelo por pelo Al decir Es la primera vez Que estoy dibujando Lo que es Un animalito Nunca había disfrutado Y espero que Que salga bien Seguimos dibujando Este dibujo me tomó Aproximadamente Unas cuatro horas No dibujo así Me siento a dibujar Y de una También quería agradecer A todas las personas Que se están integrando A nuestra página Se están siguiendo Si aún no me sigues En la página de Facebook Te invito a que me sigas Nos estamos invirtiendo Los domingos Hacemos lo que son Elegimos el dibujo del día Y los otros días Pues avances Frases Frases de aliento Estamos también Divirtiéndonos un poco Así que les invito A mi página de Facebook Si lo desea A mi en este video Quiero mandar saludos Muy especiales A todos mis seguidores De Facebook Que les he estado preguntando A quien quieren mandar saludos Y estos saludos Van para las siguientes personas Que me pidieron Que les enviara saludos Un saludo Para Adriana Salas Para nuestro amigo Gustavo Jiménez Para Belencor ASJ Y les invito A visitar su página Dibujarme También queremos enviar un saludo Para Arte y diseño Para Ronnie Palomino También para Rayado Martínez También para nuestra fiel seguidora Alejandra Archinelli También para Jafe También para Triple J Morales También quiero mandar un saludo Para Alec Vargas También otro saludo Para César Ceballos Bueno amigos Esto ha sido Todos los saludos Por este video En los próximos videos Estaremos mandando Más saludos Y también dando a conocer Sus páginas Si lo desean Quiero agradecer a todos Infinitamente Gracias por su apoyo Y Nos estaremos viendo La próxima semana En un nuevo video Espero que les haya gustado Este pequeño tutorial Más que un tutorial Era un Un momento Para compartir con ustedes Déjenme en los comentarios Sus saludos Y dime Que te pareció el video Dale a like Si te gustó el video Y suscríbete A nuestro canal Para que no te pierdas De nada Ah y también recuerda No te olvides de votar Por tu dibujo favorito Que aquí En la caja de los comentarios Dejaré la página De mi amigo Y le agradezco a todos Y muchas gracias Nos vemos La próxima semana Chao 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 Gracias por ver el video.